Con el permiso de la presidencia, señoras y señores diputados, una vez más el primero de septiembre, se coloca en el centro del debate público el tema del formato del informe de gobierno, que como está plasmado actualmente en el artículo 69 de nuestra Constitución, se obliga al titular del Ejecutivo Federal a presentarlo por escrito, que aunado a su incapacidad para sostener un diálogo republicano con el Congreso, han hecho prácticamente imposible que se tenga un verdadero ejercicio de rendición de cuentas como le exige la sociedad mexicana. Nuestro grupo parlamentario reitera nuevamente la invitación que se hizo al Presidente de la República para que en su calidad de jefe de gobierno acuda ante esta soberanía a cumplir con su compromiso de escuchar al Congreso mexicano para establecer una nueva relación entre poderes que fortalezca nuestra incipiente democracia. Dígase lo que se diga, tanto el mensaje presidencial como el mismo informe adolecen de la absoluta falta de autocrítica de la gestión gubernamental y más allá de la numeralia oficialista. No se reconocen en los hechos la grave realidad que aqueja a nuestra República, ya que los escándalos de corrupción, los errores y las omisiones en las decisiones tomadas contradicen la narrativa triunfalista que rodea todo el montaje de este gran show mediático, que lo ubican con índices de aceptación abajo del 35%, que son verdaderamente alarmantes. El regreso de la presidencia imperial que como antaño el PRI nos tenía acostumbrados, donde la solemnidad es más importante que el acto republicano de rendición de cuentas, donde lo mediático y lo frívolo es el sello de la casa. Se impone nuevamente a la gravedad de la realidad política, social y económica. Este último año, desgraciadamente, la realidad fue otra, como se hizo del dominio público por diversos medios de comunicación. La Casa Blanca y de Malnialco pusieron en evidencia los conflictos de interés que incurrieron tanto Peña Nieto como Videregaray, y sobre todo la visión frívola y fastuosa de su modo de vida. ¡Qué vergüenza! Nada que ver con el perfil de un verdadero servidor público que vive en la honrada medianía. No basta con que el presidente mande a un empleado de la función pública que lo investigue, a ver si encuentra algo. ¡Qué falso proceder! ¿A quiénes quisieron engañar? Porque al pueblo de México no lo pudieron hacer. Y lo mismo sucede con algunos gobernadores, como es el caso del estado de Colima, donde la desviación de recursos públicos es el pan de cada día. Ahora, necesitamos una verdadera legislación secundaria de la reforma constitucional del sistema anticorrupción, que permita la articulación autónoma del sistema nacional anticorrupción, que combata eficazmente este flagelo, que es para muchos no solamente una asignatura pendiente del gobierno, sino la verdadera cruzada de nuestro presente. Luego de las elecciones del 2015, sabemos que los demonios de la corrupción también estuvieron sueltos. Se hicieron presentes la violencia y la manifestación del repudio electoral, la influencia del crimen organizado en varias entidades del país, así como la operación política para proteger la impunidad del Partido Verde Ecologista de México, que violó sistemáticamente las condiciones de equidad del proceso electoral, cometiendo fraude a la ley. El grupo parlamentario del PRD propone que entremos de inmediato a discutir entre todas las fuerzas políticas aquí representadas una verdadera agenda de gobierno, consensada entre los dos poderes que construyan las políticas del Estado, que necesita una gran urgencia al país. Ya no se puede seguir por el camino de la improvisación y la insensibilidad como se ha hecho hasta ahora. Esperamos una pronta respuesta de Enrique Peña Nieto. Gracias. Enrique Peña Nieto. Gracias. 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 Gracias.